Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Desde que inició este año, Olivia Rodrigo ha estado imparable. Tras su famosa canción debut, Driver's License, la estrella de Disney se ha posicionado en los primeros lugares de las listas de popularidad con cada uno de los lanzamientos de su primer álbum. So, desgraciadamente, como te hemos informado en otros videos, ese impresionante éxito se ha visto empañado por las numerosas acusaciones de plagio que ha sufrido su material. Y es que, además de ser acusada de copiar la portada de su disco, numerosas personas en redes sociales han atacado a la chica luego de notar algunas similitudes entre algunos de sus temas con los de otros artistas. En julio, luego de que algunos notaran una aparente influencia de Taylor Swift en Déjà Vu, uno de sus singles, la joven artista cedió a las críticas agregando a la intérprete de Bad Blood a sus créditos. Una adición que aparentemente se debió a la interpolación de la canción de Swift, Cruel Summer, de su álbum Lover 2019. En resumen, para quienes no lo sepan, la interpolación de una canción es cuando partes de una composición se vuelven a grabar y se convierten en algo nuevo. Ahora bien, esta no fue la única interpolación del material de Swift en el álbum de Rodrigo, pues en su pista One Step Forward, Three Step Back, la chica también recreó la melodía de piano de la canción de Taylor del 2017, New Year's Day. Luego de esto, la semana pasada se anunció que Hayley Williams y Joshua Farrow, miembros de la agrupación Paramore, del mismo modo, habían recibido créditos debido a las similitudes de su sencillo del 2007, Misery Business con el éxito de Rodrigo, Good For You, algo que sucedió tras semanas en las que la protagonista de High School Musical fuese duramente criticada. Sin embargo, lo que hasta ahora nadie sabía es que estos créditos que Rodrigo le ha estado dando a otros por el aparente plagio de su música van más allá de simples palabras, pues con el gesto la joven literalmente está perdiendo sumas millonarias. Según un nuevo informe recién filtrado a la prensa como resultado de ofrecer créditos de composición en algunas de sus canciones más populares, Rodrigo ha renunciado a una enorme cantidad de dinero. La cantante aparentemente ha entregado un gran porcentaje de regalías por millones de dólares a Taylor Swift y Hayley Williams, entre otros, luego de otorgarles créditos retroactivamente en algunos de sus temas. Según los datos publicados, Hayley Williams y Joshua Farrow de Paramore ahora recibirán una participación en regalías combinada del 50% por Good For You. Por lo tanto, Rodrigo y su colaborador Daniel Negro se repartirán el 50% restante. Del mismo modo, para Deja Vu, se estima que Swift y sus colaboradores recibirán una participación combinada del 50%, con Rodrigo y Negro dividiéndose nuevamente el resto. Swift y sus colaboradores también recibirán alrededor de un tercio de las regalías cada uno por One Step Forward, Three Steps Back, así que Rodrigo reclamará únicamente el último tercio por escribir la canción por sí misma. Como hemos dicho, esto equivale a una suma de dinero bastante considerable, pues debido al éxito que ha tenido, Olivia Rodrigo ha amasado millones de dólares con estos temas. Hasta el momento, la adolescente no ha manifestado estar a disgusto con estos acuerdos. Sin embargo, hay algunos famosos que no han visto con buenos ojos que ella haya tenido que ceder parte de sus ganancias. Por ejemplo, Elvis Costello respondió a las acusaciones de que un riff de guitarra de una de sus canciones había sido copiado para el tema de Rodrigo, brutal, que él no tenía ningún problema con que alguien más tomara influencia de su trabajo. Esto está bien para mí, así es como funciona el rock and roll. Tomas los pedazos rotos de otra emoción y haces un juguete nuevo. Tweeteó Costello, un pensamiento que ha sido apoyado por Adam Levine. La semana pasada, el vocalista de Maroon 5 también intervino para defender a Rodrigo de las acusaciones de copiar a otros artistas, explicando a través de su Instagram que el asunto era una zona gris en la industria musical. Estas son cosas complicadas y cualquiera que alguna vez haya escrito una canción sabe que copiarse de otros es algo súper común. A veces está justificado que la gente emprenda acciones legales, pero otras no lo está. Creo que probablemente todos deberíamos enfrentar esta problemática con un poco más de compasión y comprensión. Sentenció Adam Levine. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que lo que está viviendo Olivia Rodrigo sea justo? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.